hola hispanófilos y hispanófilas aquí estamos en las playitas de málaga hace un par de semanas ya subí un vídeo de expresiones en el campo y bueno me di cuenta de que os gustó mucho de hecho aprendisteis una nueva expresión que la puedo poner en práctica ahora mismo estoy sudando como un pollo estoy chorreando básicamente pero bueno es lo que hay aquí en málaga cuando es cuando es verano y pues revisando los comentarios que ya sabéis que yo siempre le he hecho un vistazo a todos los comentarios pues vi uno que decía oye enséñanos expresiones en la playa enséñanos vocabulario de la playa y yo dije bueno pues lleva razón estamos en verano es verano y vamos a enseñar pues vocabulario de la playa mira justo ahora mismo acabo de topar con un cartel aquí que está cerca de la playa y nos indica cuáles son los cetáceos es un tipo de animal marino que están aquí en el mediterráneo y bueno pues la verdad es que son todos nombres bastante técnicos excepto el delfín común y la horca la verdad es que los demás yo no los conocía por ejemplo cicio común pues la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que es un cicio para mí esto es una una ballena pero bueno imagino que para las personas que entienden de biología marina pues cada animal tiene su nombre pero para las personas normales y corrientes como yo pues no y aquí tenemos a las aves todos los tipos de aves que hay en la zona del mediterráneo y aquí tenemos a la típica gaviota pati amarilla es la gaviota común no cuando es joven es un poco de color marrón y cuando es adulta pues bueno ahí es blanca y ya tiene las patas amarillas bastante no se complicaron mucho a la hora de poner el nombre no pero bueno aquí hemos venido a aprender español y eso es lo que vamos a hacer hoy así que estáis preparados y preparadas adelante bueno acabo de encontrar no una playa sino una pequeña calita y no hay nadie está completamente desierta vale mira una pequeña calita aquí en fuenzirola bueno en realidad estos 10 mijas me voy a poner por aquí voy a poner la toalla y una vez que se pone la toalla ahí te quedas ya y bueno no me gusta ir normalmente a este tipo de playas que están tan abarrotadas de gente las playas que están abarrotadas pues la verdad es que no me no me gustan mucho y bueno voy a poner aquí estará la arena seca y vamos a ponernos aquí bien pues como os he dicho a mí la verdad es que las playas que están abarrotadas no me no me gustan mucho prefiero las playas están un poquito más vacías o incluso como esta que prácticamente está está desierta una playa desierta cuando no hay absolutamente nadie en la playa pero la verdad es que ahora entiendo por qué no hay tanta gente y es porque básicamente aquí no hay no hay arena es todo rocas todo rocas pero menos mal menos mal que me he traído mis chanclas de toda la vida las chanclas de toda la vida sabéis cuáles son pues las chanclas de toda la vida las chanclas de toda la vida las que las chanclas que llevabas cuando eras pequeño y las chanclas que llevas ahora las de toda la vida la playa está bastante bien está desierta prácticamente no hay nadie hay un matrimonio aquí al lado pero me encanta me encanta cuando las playas están así vacías no están prácticamente sin gente puedes estar más tranquilo puedes tomar el sol a gusto puedes leer está muy bien está muy bien lo único malo es que he olvidado la crema solar se me ha olvidado la crema pero bueno por el otro lado pues me he traído mi gorrita que creo que alguien en el otro vídeo me lo dijo me dijo oye vicente ponte gorra y es verdad la verdad es que en un día como hoy con el sol que hace madre mía es que el sol a chicharra como ya os dije en el vídeo anterior te puede dar una insolación te puede dar una insolación y yo como encima encima yo no tengo pelo entonces pues a mí me puede dar una insolación mucho antes que a cualquier otra persona o todos los problemas cuando vienes aquí a la playa y por ejemplo has comido mucho o vienes con comida y comes y después te quieres bañar es que te puede dar un corte de digestión yo realmente no creo en los cortes de digestión pero cuando somos pequeños cuando era bueno mejor dicho cuando yo era pequeño mi madre siempre me decía oye espérate dos horas después de comer porque te puede dar un corte de digestión realmente lo que lo que es un corte de gestión creo que es con un cambio de temperatura pero bueno aquí se le llama el corte de digestión y por conocimientos populares por así decirlo pues la gente dice que después de comer hay que esperarse dos horas yo más bien pienso que es un mito pero bueno madre mía qué calor qué calor hace ya sé por qué no hay gente aquí y es porque creo que cuando la marea sube un poquito porque si os fijáis está todo muy llano vale está todo muy llano entonces yo creo que en cuanto la marea sube un poquito esto se llena de agua entonces por eso creo que no hay gente porque a lo mejor en una hora o dos sube la marea y esto se llena de agua creo que es por eso por lo que no hay gente en esta en esta calita no en esta pequeña playa que la verdad es que está muy bien la verdad nunca había visto y está aquí al lado de mi casa y el próximo día pues pues vendré aquí voy a dar un chapuzón porque estoy estoy chorreando y el agua está bastante está muy buena el agua está perfecta dame un minutito que me voy a dar un chapuzón me voy a poner las chanclas me voy a poner las turbo chanclas que son las las de toda la vida a las chanclas que sirven para la playa para la piscina para la casa para el campo para todo las mejores chanclas del mundo me voy a refrescar porque estoy madre mía qué calor hace mira la calva chorreando pues me voy a dar un chapuzón pues ya me ha dado un chapuzón y voy a poner la gorrita que no quiero que me dé una insolación pero todo en el campo casi me da una madre mía qué calor pasé y bueno pues nada ahí han ido algunas de las expresiones de la playa darse un chapuzón te puede dar una insolación te puede dar también un corte de digestión y ahora quiero comentar porque es curioso las cosas con las que puedes venir a la playa que puedes traer a la playa yo la verdad es que he venido con lo mínimo hombre lo mínimo mínimo para ir a la playa es un bañador anda mira un helicóptero parece un helicóptero de emergencias porque no suelen pasar por aquí este tipo de helicópteros la verdad como un bañador hombre si vas a la playa sin bañador es porque no te vas a bañar las turbo chanclas por supuesto si vas a la playa sin una turbo chanclas o no puedes ir a la playa si las turbo chanclas tienes que llevar mínimo dos un par tienes que llevar las las turbo chanclas estas chanclas por ejemplo tienen ocho años y las uso todos los veranos para la playa para el campo y aguantan podemos decir en español que son carne de perro cuando algo es muy bueno una prenda un objeto un electrodoméstico cualquier cosa en general prendas prendas ropa cuando algo es muy bueno y dura mucho a lo largo de los años en españa podemos decir que es carne de perro y esto significa básicamente que es de muy buena calidad y que aguanta todo aguanta la lluvia aguanta la tierra aguanta el sol como estas chanclas estas chanclas que no me pagaditas ojalá pero estas chanclas son carne de perro chicos son muy muy buenas chanclas lo mínimo para venir a la playa pues las chanclas y bueno la toalla no las chanclas la toalla aquí tengo la toalla y el bañador como mínimo pero es que después están las típicas personas estas que son los domingueros los domingueros vienen con todo a la playa vienen con todo el chiringuito como decimos aquí en españa los domingueros vienen a la playa y montan su chiringuito montan el chiringuito monta y ponen una como se llama una carpa vale una carpa es como un toldo muy grande y ahí dentro pues ya tienen ellos las sillas las mesitas las neveritas tiempo no por supuesto tienen toallas traen juegos también traen cartas traen pelotas que en realidad es un poco molesto pero bueno si no hay mucha gente en la playa si es una playa tranquilita como ésta se puede jugar a la pelota sin problema y también traen las palas las palas para jugar a mí me gusta jugar las palas lo que pasa que suelo ir a la playa yo solo entonces pues para jugar a las palas necesitas a dos personas entonces pues hoy me he venido a la playa con un libro un libro las chanclas mis turbo chanclas me gusta me hace mucha gracia llamarlas turbo chanclas el bañador y la toalla básicamente ya está y esta cámara con la que estoy grabando el vídeo me he venido un poquito ligero de equipaje como decimos aquí en españa pues espero que os haya gustado mucho este vídeo ha sido muy interesante hemos aprendido expresiones nuevas como te puede dar un corte de digestión me voy a dar un chapuzón que es cuando me voy a bañar hemos aprendido un poquito de vocabulario y me gustaría saber qué que llevas tú cuando vas a la playa que te gusta llevar no oa qué tipo de playa te gusta y ya hemos visto que podemos ir a playas muy turísticas que están llenas de gente podemos estas playas normalmente están abarrotadas podemos ir a playas desiertas donde no hay nadie incluso playas privadas que aquí en españa no existen pero creo que en méxico por ejemplo juraría que si existen las playas privadas o también podemos ir a si ya te vas a asia al pacífico podemos ir una playa paradisíaca no esas playas preciosas con palmeras arena blanca etcétera etcétera que normalmente también están desiertas ese tipo de playas suelen estar desiertas porque no hay mucha gente pero bueno dime los comentarios a qué tipo de playa te gusta ir y qué llevas tú a la playa porque a lo mejor tú eres de esos domingueros que llevan de todo la playa la carpa la carpa la mesa la silla todo 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 yo voy un poco más sencillo cuando voy a la playa como habéis visto vengo un poco más sencillo aquí la playa pero bueno dime en los comentarios y dime también qué te ha parecido este vídeo y qué tipo de vídeo pues te gustaría encontrar aquí en el en el canal en los próximos vídeos eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado un montón y sobre todo espero que hayáis aprendido un montón de español nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias.